Mirina Oye Mirina Oye Mirina Un año o un mes Un año o un mes Un mes o un mes Un año o un mes Se van a parar ¡Ay! 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 ¡Es preciosa! ¡Ay! ¡Cuanto caminas! ¡Eres una experta! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eres una experta! ¡En Quintapollas! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pierina! ¡Pierina! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Preciosura! ¡Mira! 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 ¡En Scantables! ¡Oye! ¡Nos vemos! Álvaro está sola Tiene que apoyar No, se separa sola ya Sin apoyo O sea, con su manito se apoya ahí en el piso Y ahí se levanta Pero su manito no se despega Oye Atrás Creo que se vaya contra el poste No quiere que la agarres Oye Piojito Irina Irina Tranquila, tranquila, ¿por qué corres? Así, tranquilita nomás, ¿ya? Tú puedes, mi amor Tú puedes ¿Qué pasa con tus manitos, mi amor? Irina, ¿qué pasa con tus manitos? ¿Ah? Hola Irina Irina Hola Oye Bravo 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 Oye Tú no tienes que gatear